Tres leches de Oreo. Es muy conocido el tres leches de chocolate o durazno, pero de galleta Oreo. No tanto y no sabes lo riquísimo que está. Mejor que el helado, este tres leches de galleta Oreo te encantará. Vamos a la cocina. Los ingredientes son los siguientes. Alista tu esencia de vainilla, galleta Oreo, canela en polvo, polvo para hornear, harina, azúcar, huevos, chantilly, tres leches. Y recuerda que en la descripción te dejo súper detallado toda la lista de ingredientes. Iniciamos batiendo 8 huevos. Si eres de los que los guarda en la refrigeradora, tienes que sacarlos antes para batirlos a temperatura ambiente. No es que no funcione, pero el bizcocho elaborado con los huevos fríos no aumentan su volumen correctamente y resultan demasiado densos. Ahora los batimos en la máxima potencia. Mientras los huevos se están batiendo, empezamos a separar la crema de cada una de las galletas Oreo. Para esta receta estoy usando el paquete de galletas Oreo taco porque vienen más. Aviso, no te comas la cremita de las Oreo. Resiste. La vamos a usar también en el tres leches. Más adelante te enseño cómo. Regresamos a la batidora. Como ves, ya está empezando a subir. De eso se trata el bizcocho. Puro aire. Con cuidado y despacio vamos agregando una taza de azúcar. Y lo dejamos de nuevo en su lugar para que continúe batiendo hasta que se disuelva totalmente el azúcar. Vamos a colocar nuestras galletas Oreo sin crema en un triturador. Así quedarán como polvo. Esto es importante porque lo añadiremos a la harina. Si no tienes una trituradora, puedes vaciarlo en una funda normal, limpia o una funda con cierre. Y empiezas a dar golpes sobre el mismo hasta que esté hecho polvo. Como acá tenemos el triturador, lo haremos allí. Hay que tener un poco de cuidado. Lo bueno es que este no se enciende si no está bien cerrado. Lo trituraré una vez. Retiraré el aparato para ver qué tal quedó. Y no, aún le falta un poco así que lo haré otra vez. Ahora sí está bien. Después traemos la harina. La colocamos sobre un sedazo. Le agregamos una cucharadita de sal. Una cucharada de polvo para hornear. Canela en polvo. Y lo cernimos. Prefiero usar una cuchara para ir poco a poco mezclando y que no se esparza. Por cierto, usa la harina que quieras o que tengas. Algunos defienden la idea que no hay que usar harina de comisariato. Mejor es al granel. Sin polvos ni levaduras. Y claro que sí, sería lo más óptimo. Sin embargo, la del comisariato es la que estoy utilizando ahora. Y, alerta spoiler, queda súper bien. Sin problemas en el bizcocho. Después le agregamos la galleta Oreo molida y lo revolvemos muy bien. Miren esto. Tiene mucho volumen. Les dije, a temperatura ambiente, esa es la clave. Ahora le agregamos esencia de vainilla y el secreto para que no se baje. Un cuarto de taza de agua. Nada más. Cuando me enteré tampoco lo creía, pero es súper efectivo. Viértelo muy lentamente. Y vamos a preparar el molde. Lo embarramos con mantequilla y le espolvoreamos harina. De la misma que usamos antes. Y con golpecitos lo esparcimos en todo el molde. Con cuidado detenemos la batidora y llega la parte que a veces nos aterra. Y no debería ser así. Lo importante aquí es que uses un sedazo mientras vas echando la harina. Y hacer movimientos envolventes. No lo batas. No seas veloz. Debe ser un poquito rápido en este paso. Claro, no puedes tomarte mucho tiempo. Pero lo primordial es no detenerse. Listo esto. Lo vertimos en el molde y lo llevamos al horno en 180 grados. Por 45 minutos. No vayas a abrir el horno hasta que se cumpla ese tiempo. Cuando esto pase, le entierras un tenedor en medio. Y si sale sucio, todavía le falta hornear. El tenedor debe salir limpio. Abrimos otro paquete taco de galletas Oreo y le separamos la crema. ¿Ya estás listo o lista para saber lo que haremos con la cremita? Espero que no te la hayas comido. Este lo usaremos para mezclarla con el tres leches. Así tendrá más sabor a Oreo. La galleta sola la vamos a trocear para ponerla después en la parte de arriba del bizcocho. Después calentamos el tres leches en una olla. Cuando esté caliente le agregamos crema de leche y la crema de las galletas. La crema de leche es opcional. Yo le añado más para que quede muy jugoso. Y aquí está nuestro lindo bizcocho. Con un cuchillo vamos a despegar a los lados. Y con un palillo le hacemos huecos en diferentes lugares. Esto ayudará a la absorción del tres leches. Este es el siguiente paso. Puedes hacerlo poco a poco como lo hago yo ahora. Si no directamente de la olla. Solo con cuidado porque está un poco caliente. Y ahora mira cómo absorbe demasiado bien. Al terminar de vertir el tres leches. Hasta quedará un poco de líquido hasta arriba. Porque abajo en el bizcocho está todo súper lleno. Con otro o el mismo palillo de antes. Le haremos huecos otra vez para ayudarle a absorber más. Aunque no lo necesita. En la parte de arriba lo llenamos con chispas de chocolate y galletas troceadas. Cuando ya no esté caliente lo llevas al refrigerador. Continuando con la decoración usaré una taza de leche para hacer chantilly. Si no tienes chantilly royal puedes batir crema de leche hasta que tenga la consistencia que deseas. Primero empezamos batiendo en potencia baja. Yo le puse en dos. Y después de unos minutos le cambié a la máxima potencia. Luego de unos minutos hay que mezclar con una miserable. Para que todo lo que está en los bordes también se incorpore con lo demás. Cuando ya forme picos está listo. Con nuestro postre de tres leches de Oreo helado lo decoramos con el chantilly. Tú puedes decorarlo como te guste. Sé creativo o creativa. Yo le pondré más chispas de chocolate. Un poco de galleta Oreo troceada. Un poquito de polvo de la galleta. Y terminamos. Nuestro postre está listo. Ya solo queda la mejor parte. Emplatar. Y con cuidado porque el primer pedazo es un poquito complicado de servir. Pero poco a poco se puede. Este postre de tres leches de Oreo es más rico que el helado. No sé ustedes pero a mí me encantó. Prepáralo en tu casa y me cuentas en los comentarios de este video apenas lo pruebes. No olvides dejarnos en los comentarios si tienes alguna duda sobre esta receta. Responderé a todas. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido de cocina. Hasta la próxima. Nos vemos en la siguiente receta. Recuerda. 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 Recuerda.